Bienvenido, en este video tutorial vamos a ver cómo trabajar con promesas, trabajar con Assign y Await y también trabajar con Assign Waterfall. La diferencia, con promesas vamos a tener que ejecutar las promesas utilizando Then y entonces una vez lo ejecutemos vamos a poder acceder al resultado. Con Assign y Await vamos a ejecutar una operación asíncrona, utilizando Await vamos a esperar hasta que tengamos el resultado y una vez lo tengamos vamos a poder hacer con él lo que queramos. Con Assign Waterfall lo que vamos a conseguir es ejecutar en cascada una serie de peticiones asíncronas y nos vamos a esperar hasta que cada una de ellas haya recuperado el valor que tiene que recuperar, por ejemplo hacer una petición a una API y que retorne un resultado para pasar ese resultado a la siguiente función callback. Bien, por lo tanto vamos a cubrir muchos temas y todo esto va a ser funcional tanto en Node.js, es decir en el servidor, como en el browser. Bien, yo voy a partir con un archivo y voy a utilizar la versión 9 de Node.js, un archivo index.js, no voy a tener nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, lo primero que voy a hacer es venir a esta URL, got, y vamos a instalar got. Bien, simplemente nos va a permitir hacer peticiones HTTP como podemos hacer por ejemplo con Axios o con Fetch. Así que primero voy a inicializar mi proyecto con YARN, le voy a decir a todo que sí para crear la configuración y voy a ejecutar YARN at got. Además también voy a utilizar Assign Waterfall. Con esto vamos a instalar las dos dependencias en nuestro proyecto y ya las vamos a tener disponibles para poder utilizar. Por lo tanto voy a definir una constante que va a ser got y va a ser igual a require got. Si tenemos este error de sintaxis, yo que estoy trabajando con WebStorm, simplemente tendríamos que pulsar en WebStorm, Preferences, venir aquí a Language and Frameworks, tener instalado el plugin para Node.js y aquí simplemente habilitarlo. Cambiar la versión de Node.js para la que estemos utilizando. Yo en mi caso voy a utilizar la versión 9, así que pulso en la 9, pulso en Apply, OK y automáticamente el require ya queda reconocido y ya desaparece ese error tan feo. Vamos a definir una constante que va a ser promise y vamos a decir que le vamos a pasar un parámetro que va a ser la URL a la petición HTTP que vamos a hacer y simplemente vamos a utilizar got, donde le vamos a pasar la URL y el segundo parámetro le vamos a pasar un objeto donde vamos a decir JSON true. Aquí nos va a devolver una promesa. La promesa, lo que vamos a hacer, simplemente aquí vamos a tener la respuesta en formato JSON y lo único que tenemos que hacer es ejecutarla. Con esto ya estaríamos ejecutando la promesa y si hacemos un console.log, en este caso de JSON.body, ya tendríamos la respuesta y estaríamos controlando nuestra petición. Además, vamos a tabular esto un poquito. Si aquí también queremos capturar la excepción, cogeríamos aquí el error y aquí haríamos simplemente console.log error response. Bien, por lo tanto estaríamos obteniendo bien la respuesta y también el error. Para poder ejecutar esto, simplemente vamos a limpiar y lo primero que tendríamos que hacer es llamar aquí a promise, pasándole una URL. La URL que le vamos a pasar va a ser de JSON placeholder y le vamos a pasar, por ejemplo, esta para obtener un post. Le pasamos aquí la URL y simplemente ejecutamos node index y como podéis ver, tenemos aquí la respuesta y todo está funcionando correctamente. En las nuevas versiones de enmascript, en lugar de utilizar las promesas como lo veníamos haciendo, podemos hacer otra cosa. Una constante que vamos a llamar async await y le vamos a decir que va a ser asíncrona y le vamos a pasar aquí, por ejemplo, le vamos a pasar la URL. Vamos a hacer un espacio y aquí vamos a hacer algo muy parecido, pero va a cambiar un poco, como vas a ver. Lo que vamos a hacer es definir una constante y vamos a desestructurar la respuesta utilizando las llaves, ya que nos va a devolver un objeto y dentro del objeto vamos a tener la keybody, como podemos ver aquí. Por lo tanto, desestructuramos ya la respuesta que nos va a retornar. Lo que vamos a hacer aquí es utilizando await got url json true. Con esto ya tenemos nuestra respuesta y podríamos hacer aquí perfectamente un console.log devody. Para comprobar si funciona, simplemente vamos a hacer async await, vamos a copiar esta URL, la vamos a llamar aquí. Y vamos a comentar este trocito de aquí. Vamos a limpiar y vamos a volver a ejecutar. Y como puedes ver, sigue funcionando exactamente. Ahora, en lugar de tener que ejecutar la promesa con den, podemos utilizar async, decir que se espere a recuperar la respuesta a esta petición http y una vez haya finalizado, mostrar aquí el console.log. Pero claro, puede existir, por ejemplo, que yo esté haciendo una petición a una URL que no exista. Si ejecuto de nuevo la petición, veremos que tenemos un error 404 con una excepción que no hemos podido manejar. ¿Cómo podemos manejar las excepciones en este caso? Bien, es muy sencillo. Vamos a ir utilizando un try y un catch, donde en el catch vamos a tener el error. En el try vamos a poner la respuesta que teníamos antes y en el catch vamos a hacer un console.log de error, en este caso, status message. Y aquí lo que vamos a obtener va a ser un 404 not found. Si limpiamos de nuevo la terminal y ejecutamos, podemos ver que aparece not found porque esta URL no existe. Si yo aquí le pongo 100 y hago la petición, puede ver que el id ahora es 100. Bien, esto es muy bonito, funciona perfectamente. Sabemos cómo utilizar async y await para realizar peticiones asincronas sin tener que utilizar promesas. Y aquí cómo hacerlo utilizando las viejas promesas. Las promesas no se tienen que aparcar, ni mucho menos porque hay muchísimos casos en el que, por ejemplo, utilizando promise all, vamos a poder concatenar promesas en un array y vamos a poder ejecutarlas todas. También es muy útil. Pero claro, llega el momento en el que tienes que realizar un proceso asincrono donde te dicen que tienes que hacer 20 peticiones para comprobar 20 cosas. Bien, lo que puede ser una tarea que se ejecuta en background y tiene que ir, por ejemplo, procesando archivos, comprobando que un archivo esté, que una key esté en un archivo, etc. En ese momento todo se complica y lo más sencillo es echar mano de async waterfall. Bien, para instalarlo, ya lo hemos visto, ya lo tenemos instalado y vamos a coger un ejemplo muy sencillo que sería este de aquí. Aquí nos dice que para utilizar los Node.js podemos hacer esto y para utilizarlo en el browser podemos hacer esto. En el browser, en lugar de utilizar waterfall, lo que podemos hacer es utilizar window assign waterfall y aquí lo que podemos hacer es simplemente utilizar waterfall. Nosotros vamos a utilizarlo en el servidor. Así que vamos a coger esta línea de aquí, vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a bajar, vamos a comentar primero esta línea y vamos a decir que la constante waterfall, vamos a ponerlo arriba del todo, siempre todas estas definiciones, mejor que estén arriba. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar este waterfall para que lo entiendas. Es muy sencillo y súper potente. Utilizando waterfall le pasamos una serie de funciones. Bien, aquí lo que inicia, el primer parámetro que tenemos en la primera llamada es el callback. El callback nos va a permitir llamar a la siguiente función y el callback nos va a permitir llamar a la siguiente pasándole parámetros. Bien, aquí le pasamos null porque no hay ningún error y aquí le pasamos los parámetros, el argumento 1 y el 2. Aquí le pasamos únicamente un argumento y aquí finalmente le pasamos done. Por lo tanto, si el resultado es done, significa que todo está bien. Para que lo entendamos bien, vamos a hacer aquí un justo encima, console.log. Y aquí vamos a poner arguments, bien, para imprimir todos los argumentos que tenemos ahora mismo. Vamos a bajar justo aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo y aquí vamos a hacer también un console.log de arguments. Haciendo esto, date cuenta que tenemos todas las peticiones comentadas, no estamos utilizando ninguna y el waterfall se va a ejecutar automáticamente. Si lo ejecutamos, puedes ver que aquí aparece el 1, que es el argumento 0, el 1 y después tenemos el callback, que sería este, este y este. Bien, después tenemos 3 y el callback, que sería este y este, que son los que estamos pasando. Y finalmente tendríamos null y done. Por lo tanto, de una forma tremendamente sencilla, ejecutamos procesos asíncronos utilizando waterfall sin tener que reinventar la rueda y de una forma tremendamente sencilla. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y si es así, te invito a que te suscribas al canal y seguimos trabajando. Un saludo. Gracias.